Nos encontramos de nuevo con Salvador Merino Córdoba, vicerector de Infraestructura de la UMA. En esta ocasión estamos en la térmica en el acto de clausura de Tecnosocial 2024 y esta vez queremos que nos resuelva algunas dudas relacionadas con la Universidad de Málaga, ya que viene en representación de esta institución. Hola Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez. Muy bien. ¿De qué manera se está integrando la innovación social en los programas académicos y la investigación de la Universidad de Málaga? Pues mira, hasta el punto de que muchos de sus estudiantes colaboran en el desarrollo de proyectos que estamos llevando a cabo. La Universidad de Málaga, a través del Instituto de Domótica y Ciencia Energética y a través de la Facultad de Trabajo Social y del Departamento de Robótica, pues integró el proyecto Vivir en Casa, que es donde se están desarrollando algunas de las tecnologías más disruptivas en este campo y donde vamos aplicando esa tecnología a las viviendas de las personas. Genial. Y cuando desde la universidad se piensa en el concepto de innovación, ¿se centra demasiado el foco en innovación tecnológica y la innovación social se queda como algo secundario? Bueno, entendemos que no hay una innovación de un tipo sin la otra. Es decir, cada vez que nosotros nos planteamos dentro de ese campo realizar cualquier innovación, nos sentamos, analizamos los usuarios, las personas, cuál es su situación, cuál es su situación, tanto desde el punto de vista motriz como neuronal, para adaptar esa tecnología exactamente a las personas. Una vez hecha esa evaluación, es cuando empezamos a procesar qué tipo de tecnologías son las que más se adecúan a ese tipo de perfil. Genial. Y quiero que me digas si estoy de acuerdo con la siguiente afirmación. La innovación tecnológica genera empleos y también elimina algunos. Sin embargo, la innovación social garantiza derechos. Vamos a ver. Estoy de acuerdo con la primera no. Como puede imaginarse, porque en toda la historia de la humanidad, cuanto más tecnología se ha desarrollado, más empleo existe. Y por supuesto que la innovación social es algo que va a garantizar evidentemente la salud y el bienestar de las personas y eso no podemos perderlo de vista, porque si no, no tendría sentido la tecnología. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Salvador. Y espero que hayas disfrutado de estas jornadas. Muy bien. Y vosotros también. Hasta luego. Gracias.